Sin chantajes, Nicolás. Luna, por favor, por favor, piensa en tu bisnieta, piensa en Francesca Nelly. ¿Qué cosa le voy a decir cuando me pregunte por su bisabuelo Gilberto y por su bisabuela Nelly? Le voy a tener que decir la verdad. Y dudo mucho que eso la haga sentir bien. Es más, creo que te vas a ganar su odio. No, si esa gente paga lo que debe. Además, falta mucho tiempo para que esta criaturita se dé cuenta de las cosas. Me parece que estás volviendo a ser la de antes. En contra de mi voluntad. Si eres blando y bueno en este mundo, Nicolás, abusan de ti. Es algo que tienes que aprender. No, no, no. Necesito tus consejos ahorita. Gracias. Es la pena que siento de ver que estás volviendo a ser la de antes. Permiso. Su coñac, madame. Por favor, Peter.